Ya estamos cerrando la venta de las tarjetas, así que el que quiera venir a adquirirla tiene hasta mañana tiempo. Así que sí, para despedir el año por todos los empleados de comercio, como se hace todos los años. Esta vez con una cena, pero uno todos los años lo quiere pasar con nuestros afiliados. Seguro, bueno, ¿de qué va a constar el evento la cena? Bueno, la cena va con salamines, pollo con ensalada, postre helado, después torta alemana con cerveza y un trasnoche de pizza y sándwiches. Un show musical, va a haber a cargo de Daniel Raskini y de Marcelo Chancchia, que son músicos de acá de la zona. Así que queremos que todos vengan, se diviertan y les cuidamos el año lo mejor que podamos. ¿Seguro, el valor de las tarjetas? 50 pesos. 50 pesos para el afiliado y para el hijo menor de 10 años, 25 pesos. Bien, imagino que también hay... Imagino también que el valor de la tarjeta, que es módico, tiene que ver con que ustedes están también queriendo que todos los afiliados, los más que puedan, se puedan sumar a esta cena. Sí, seguro. Nosotros hacemos una tarjeta que sea accesible a todo el afiliado, la comisión directiva trabaja un montón para que esta cena se lleve a cabo, son ellos los que van a atender la cena. Así que esperamos que dé el resultado que dio para el 26 de septiembre, cuando les hicimos la fiesta del Día del Empleo con Arsio, que quedaron todos muy contentos. Seguro. Es aquí en el salón, ¿no? Hacemos acá en la sede de nuestro sindicato, sí. Bien. Que tienen un cupo limitado, pero de todas formas... Sí, no solo tienen un cupo limitado, porque como lo atendemos nosotros los de la comisión, entonces tratamos de darle lo mejor posible. Seguro. ¿Horario de la cena? A partir de las 9 y media. De las 9 y media. De las 21 y 30 horas, sí. Bien. Considerando que el 8 de diciembre es Feria Ban Nacional, entonces aprovechar que ese día lo tienen libre y puedan venir todos a la cena. Claro. ¿Este 8 de diciembre que ese feriado se toma como en otros casos, donde el comercio puede abrir en caso de que lo atienda el propio dueño? Sí, seguro. En caso de que lo atienda el dueño no hay ningún inconveniente. El feriado es nacional. Bien. ¿El balance del Centro de Unión de Empleos de Comercio de este 2012 es positivo? ¿Cómo lo han elaborado? Estamos muy contentos, sí. Un año muy positivo. Hemos trabajado mucho, se han realizado muchos trabajos acá en el sindicato, no solamente en la parte de iglesia y eso, sino a nivel gremial, con distintos trámites que hemos realizado en Buenos Aires, todo para mejorar, siempre trabajando y para mejorar el servicio a la filialidad. Así que... y contentos porque también mucha gente confía en nosotros, se acerca al sindicato, averigua, se han conseguido muchos beneficios para ellos, así que sí, fue un año muy positivo. Esperemos que en 2013 esté igual o mejor. Claro. En enero se toman un receso, pero comienzan también con las obras del nuevo predio que han comprado, y en enero ya estamos trabajando con el tema de todos los útiles escolares, guardapolos y eso, como te había contado la otra vez. Y en el tema del lote están limpiando todo, así que calculamos que a mediados de enero están trabajando ya los albanines para hacer todo lo que es el cerramiento del lote. Amén.